Hace 12 años conocí al profesor Nelson Pájaro, una persona que llegó desplazada con su familia de la costa atlántica colombiana. Se ubicó en Alto Tecazucá, en el municipio de Soacha, y quien con el apoyo del ACNUD implementó un proyecto que brindaba capacitación a los niños que necesitaban entrar a educación formal, tener educación formal. Lamentablemente el profesor Pájaro, después de muchos años de llevar a cabo su actividad en la zona, fue desplazado nuevamente y no sabemos en dónde se encuentra, pero con seguridad está y continúa apoyando a los niños y niñas en situación de desplazamiento.